Los extraterrestres que están aquí Soy Roberto Los extraterrestres que están aquí Están aquí En casa Los extraterrestres que están aquí Los extraterrestres que están aquí Soy Roberto Sánchez, por ti Nací sea fuera del mundo Yo sé, mi cabeza siempre en el aire Muchos estrellas en el cielo, solo uno es mío Soy no como que pienso, no esté aquí Mi propia es mi propia Ellos voy a venir, imita como que vivo Todos son locos, mis amigos son animales Y el coco y moco Y cosas y fotos no joto Solo verde en mi boca, no me gusta la chota Mi cantar es algo diferente Espacio exterior en mi casa Mi raza es todo parte fuerte de este mundo Mi paráboles es crudo, nuevo de este mundo Yo no sé mañana, pero yo sé qué horas son Ahorita no mañana, no mamón La guerra de las estrellas es más de una película Por vida a muchos personas No sé qué pasó solamente Que ellos dicen y ellos son mentirosos Soy la verdad, todo día en mi piel Mi cara no rata en mi casa Mi casa es su casa, pero no si es uno Mi calle es diferente Mi calle son limpio, aquí son sucio Nosotros están inteligentes El hombre de negro sabe nada Yo no sé qué está pasando Es el futuro, hoy ahí es muy duro Como mi gente es México Como mi gente es Mario Donde sea, aquí estamos grandes No puedo enseñarme, necesito aprender No lo sé qué quieres No es diferente de como nosotros Es ser solo cosas importantes Tasta que nunca terminé Vida es dura y hace Me bailé la madre y tu compadre No mamás fue mucho de la gente No puedo enseñar No puedo enseñar Mi exodos, mis ritmos ¿Qué más? No más No le digas a nadie ¿Qué vas a hacer? El cerco de mi tiempo No mentos como Paul Diferente historia Soy real Mi camino es muy lejos Y camino es real Por muy años Fue a los baños Fue de no poder ayer Dime cuándo ven ayer Ver las cosas No, no sé qué mita Comita, ita, ita Una loco muchacha No sé de mucho mundo Este wey se cagó No la cagues con nosotros Mis amigos tienen masa Solo enseño dos Más de solo fuego Taquito de ojo Con mis locos Qué mita Qué mita, mita, mita Ellos tienen suerte Esperte El fin de cerco Saco la moto No coca Porque es tiempo Pongo en el aire Porque es tiempo Pongo en el aire Me extender mi condón Como no creer Lo que hiciste Es dates De todas Es 2 Marvino Gringo Gracias por ver el video.